¿Sí? Sí, ya he cenado. Claro que me cuido, mamá. Cuídate tú también. De acuerdo. Un beso, buenas noches. Hola. Hola. ¿Te importa si me he quedado a dormir hoy? Claro que no. Pero yo pensaba que te quedarías en casa de papá y mamá. Ya, pero es que he acabado en un bar aquí cerca con unos compañeros de clase. Sí. Alba, hoy ha venido Rafael a verme. Quería hablar conmigo, está muy preocupado por ti. Yo también lo he visto un rato y ya me lo ha contado. ¿Y? ¿Se lo has dicho? No. Mamá también está muy preocupada. Y he tenido que mentirle hoy. Le he dicho que irías a visitar a una ginecóloga amiga de Fiona. Gracias por mentirle. Yo también te he cubierto en varias ocasiones. Alba, esto es muy serio. Estás embarazada. Y Rafael es el padre, tiene derecho a saberlo. Es mi problema, Marta. No, estás muy equivocada. Eso no solo te incumbe a ti, sino también a tu hijo. De momento solo me incumbe a mí. ¿Qué quieres? ¿Tenerlo sola? Sabes que eso es imposible. Y el padre no cuenta para nada. Déjalo, te lo ruego, por favor. Si no hablas tú con Rafael, lo haré yo. Ni se te ocurra. Se lo voy a contar yo cuando me dé la gana. Alba, ¿dónde vas? Alba, espérate. ¡Déjate tu madre, por favor! ¡Vuelve! ¿Con quién hablabas? Perdón, Ana María. La hemos despertado. Estaba hablando con Alba. Ah, muy bien. Pues así aprovecho. Tengo algo que decirte. Esta mañana he visto aquí a ese piloto y no me ha gustado nada. Ana María Rafael es el novio de mi hermana y él y yo somos amigos de toda la vida. Sí, esa historia ya la sé. Alonso solía decirme que ese hombre es muy amigo de toda la familia. Pero tú y yo sabemos que es mucho más que eso. Este niño que estás esperando te une a él mucho más de lo que quisieras. Sé que mi nieto no es hijo de Alonso. Piensa lo que acabo de decirte y acuérdate de tu hermana antes de cometer una tontería. Podrías hacerle mucho daño. Jamás me plantearía volver con Rafael, Ana María. Puedes estar tranquila. Tomarías una mala decisión si lo hicieras. Vete a descansar. Tienes que cuidarte mucho. Buenas noches, cielo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.